Música Hemos llegado a Paracas y estamos entrando a la Reserva Nacional de Paracas. Les recomiendo primero ir al centro de visitantes para que les puedan explicar todo lo que pueden ver y hacer aquí. Es lo que nosotros vamos a hacer. Música ¿No es fácil, no? Museo de Sitio Julio C. Tey. Música Ya tenemos nuestro mapa para visitar la Reserva. La Reserva Nacional de Paracas es un área protegida del Perú. Su clima, corrientes marítimas y suelo la hacen propicia para la conservación de distintas especies de aves, peces y mamíferos. Vamos para allá a ver las hermosas aves. Música Muy cerca al Museo de Sitio se encuentra el Mirador de Aves de Paracas. Música Música ¡Mira cómo huelan! ¡Wow! Música Como ven hay un gran número de aves entre flamencos, sostreros y piqueros. Y si es verdad que quisiéramos acercarnos para verlos mejor, pero ya que este es un área natural protegida y zona de reproducción y de alimentación de las aves, debemos respetar las normas para así respetar a las especies. Música Es sorprendente como a pocas horas de dejar la capital en pleno invierno, encontramos un cielo distinto, sol y hasta un poco de calor. Esto nos motiva a seguir más allá, impulsados por las ganas de conocer lugares nuevos. Música 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 Música